He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, amén. Y yo sé que en esta noche Dios tiene una palabra muy especial para nuestros corazones, si nosotros miramos nuestra realidad, sabes una cosa, los tiempos han cambiado, los tiempos cambian, las estaciones del año cambian, invierno, otoño, verano, primavera, La sociedad que vivimos ha cambiado, no es la misma sociedad de antes, o antes quizás teníamos una sociedad con respeto, con valores, Una sociedad donde no había tanta delincuencia, donde no había tanta maldad, donde de repente había respeto, donde de repente había consideración unos a otros, Pero vemos en las grandes ciudades como la sociedad actual ha cambiado terriblemente, jóvenes a su libre albedrío, señoritas a su libre albedrío, haciendo quizás lo que se les da la gana, Desobedeciendo a los padres, a los profesores, a sus mentores, mis amados hermanos la sociedad ha cambiado, pero también si nosotros miramos a la religión, la religión ha cambiado, Hoy en día quizás encontramos, hoy en cada esquina, con doctrina para todos los gustos, para todas las preferencias, de acuerdo a la comodidad de la gente, de acuerdo a la comodidad quizás de la sociedad, Y vemos que todo está cambiando, pero sabes una cosa, puede cambiar el mundo, puede cambiar el ser humano, puede cambiar el tiempo, pero nuestro Dios permanece fiel, Nuestro Dios no cambia, nuestro Dios es eterno, Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, Él se mantiene firme, Su palabra dice sé que se la hierva, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, su palabra permanece para siempre, Porque Dios es un Dios eterno, Dios es un Dios eterno, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo, puede cambiar la gente, puede desanimarse la gente, La juventud puede abandonar la iglesia, pero Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo un Dios amoroso, Dios sigue siendo un Dios poderoso, Dios sigue siendo Dios en todo tiempo, el mismo Dios del antiguo testamento es nuestro Dios, por eso en esta noche quiero hablarte de ese Dios fiel, amén, Dile al que está de tu costado yo tengo un Dios fiel, amén, tenemos un Dios fiel, amén, gloria a Jesús y nuestro amado es el novio de la iglesia, Es ese novio fiel, amén, derrabó su sangre en la cruz sin escatimar nada por amor a ti y a mí, amén, Muchas veces nosotros queremos de repente detenernos, desanimarnos, queremos ser ingratos, queremos cambiar, Queremos de repente ese gozo de antes, oiga mis amados hermanos, los queremos detener como queremos enfriarnos, Oiga mis amados hermanos, pero el Señor te hace recordar y te dice en esta noche, tú puedes enfriarte, Puedes aplaudir, puedes glorificar, pero yo sigo siendo tu Dios, yo soy fiel, Tú puedes cansarte, tú puedes desanimarte, pero yo soy tu ayudador, yo no te dejaré, yo no te desampararé, Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, yo no he cambiado dice Dios, yo no he cambiado, Hay gente que piensa que Dios ha cambiado y abandona su iglesia, abandona su congregación, Le da la espalda a sus pastores, déjame decirte mi amado hermano, estás equivocado, Porque el mismo Dios que está en la ciudad, el mismo Dios que está en la selva o en la costa, Es el mismo Dios que está aquí en convallo, porque nuestro Dios es un Dios fiel, Que no cambia cuando dicen gloria a Dios, cuando dicen gloria a Dios, Por eso no renuncia, no abandone la iglesia, no abandones el evangelio, No de la espalda a tus pastores, porque Dios sigue siendo Dios y Él es fiel, Amén, cielo y tierra pasará y su palabra no pasará, Él sigue siendo fiel, Por eso dice la palabra porque es fiel, número uno, Jehová no ha cambiado para salvar, Él sigue salvando, cuando dicen amén, su palabra dice todo el que viene a mí yo no lo echo fuera, Y mientras la puerta de la gracia esté abierta, Él nos va a dar la oportunidad para que tú y yo seamos salvos, No hay un momento que diga no ya muchos pescadores estoy salvando, ya me cansé, Oiga el hombre se cansa, pero Dios sigue salvando, porque Dios no cambia, Cuando dicen gloria a Dios, de repente el hombre te dice no puedo atenderte, estoy cansado, No puedo orar por ti, estoy ocupadito, después te llamo, sabes una cosa, El Señor dice clama a mí y yo te responderé las 24 horas del día, Para acudir a Dios no hay que hacer fila, para acudir a Dios no hay que de repente gloria al Señor hacer cola, Solamente hay que alzar nuestra mirada a Él y Él nos va a atender, Porque su palabra dice que Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, Alabado sea Cristo, Él en medio de tu angustia ahí está dispuesto a ayudarte, Muchas veces te vas al gobierno, tienes necesidad quizás y te vas y le dices ayúdame alcalde, Ayúdame presidente, el presidente te dice una solicitud, una citación por favor, Y de repente te manda hacer fila, te manda hacer cola y gloria a Dios cuando te vas otra vez toca la puerta, Oiga alcalde atiéndame, oiga y la autoridad te cierra la puerta en tu cara, Te vas al seguro, estás enfermo, quiero sanarme y ahí te vas al seguro y dices auxilio sáneme, Y de repente te dicen no hay medicina, vuelva la otra semana, Eso hace el hombre, el hombre te dice no puedo, el hombre te da la espalda, Pero Dios no se cansa de salvar, Dios es fiel, Dios es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro socorro, en medio de tu necesidad solamente escude al trono de la gracia, Al oportuno socorro, dice la palabra acerquémonos pues a Dios en plena certidumbre de fe, Purificando nuestros corazones de mala conciencia y Dios es fiel para escuchar a sus hijos, Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, Yo hoy iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra, Puede ser tu problema terrible que no puede solucionar el gobierno, No la ronda la policía, el juez, el fiscal, pero hay un Dios que todo lo puede, Para Él no hay nada imposible, solamente está esperando tu decisión, Solamente está esperando tu decisión, solamente está esperando que tú te pongas de pie Y le digas aquí estoy Señor, ayúdame y tú le dices ayúdame y Él te ayuda, Él te levanta, Él te restaura, Él te sana, porque Él no se cansa de salvar a su pueblo, Mira lo que dice el libro de Daniel, capítulo 6 el verso 27, Él salva y libra y hace señales y maravillas, aleluya, en el cielo y en la tierra, Él le ha librado a Daniel del poder de los leones, Dile al que está a tu costado Dios es fiel y Él salva y libra, dile, Tengo cáncer, tengo diabetes, tengo deuda, tenemos un Dios que salva y libra, ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios que salva y libra, Mi esposo ya no puede cambiar, mi esposo es rebelde, Pero tenemos un Dios que salva y libra, ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A Dios dice gloria a Dios, aleluya, sabe mi amado hermano, Mi padre conociendo el Evangelio un año desconvertido regresó al mundo, Como muchos quizás que se calzan del Evangelio, De un año desconvertido volvió al mundo y se volvió pelotero y dice la palabra Que el que deja el Evangelio, los demonios, el demonio que había salido antes se va Y coge siete demonios más y viene y lo pone en el corazón del hombre Y el postrer estado del ser humano se vuelve a ser peor que el anterior Mi padre al regresar al mundo, un hombre que era borracho, un hombre que le gustaba jugar el fútbol Ahora no solamente era borracho, ahora no solamente era de repente un jugador, Ahora era un blasfemo, veía a un cristiano y le decía saco largo, le insultaba, le gritaba, No quería saber nada de los evangélicos, oiga mis hermanos se volvió ateo Y blasfemaba, blasfemaba de la palabra de Dios, a mi madre le veía con la Biblia, Le quitaba la Biblia, le insultaba, a mi madre le prohibió que vaya a la iglesia Y le decía estás prohibida, seguro te vas por ahí porque ya quieres cambiarme con alguien Porque ahí los evangélicos se prestan sus esposas, él aún sabiendo y conociendo la palabra Un hombre terrible y producto de eso se volvió un hombre machista, un hombre agresivo Y a mi madre le cogía golpe cuando ella oraba, cuando ella aclamaba Sabes mi amado hermano mi madre estaba prohibida a ir a la iglesia Pero mi madre sabe alzaba sus ojos al cielo y decía Señor tú eres el Dios que me sanó de la hernia que tenía Por eso yo te sirvo, tú también puedes cambiar a este varón Sus ojos han visto el milagro que tú has hecho en mi vida Ahora yo quiero ver que tú puedes cambiar a este hombre Veía un evangélico que iba a la iglesia Mi madre salía corriendo y le decía en un papelito Dele en este papelito es mi petición, dele en el pastor Ahí en el papel le decía oren esta noche a las nueve de la noche yo voy a doblar rodillas por mi esposo Porque sé que mi esposo va a cambiar Los hermanos venían le visitaban y cuando le visitaban sabes Estaban llegando a casa mi padre salía y les corría de la casa Hasta que en una oportunidad mi padre le dijo prohibido que tú invites a esos evangélicos a la casa Y un día llegó el pastor que le había convertido a mi padre Y le avisaron y mi madre le dijo por favor dígalo que venga a visitarnos Y mi madre le hizo su rico almuerzo a mi papá La palabra de Dios dice la mujer sabia edifica su casa ¿Cuánto dicen amén? Y mi madre preparó un rico almuerzo y ahí en el almuerzo que estaba sabroso y rico Empezó a hablarle y le dijo ¿Cómo está el almuerzo? Está rico, ah que bueno, ah entonces está rico te quiero decir algo Hoy día van a venir los hermanitos no malogres tu almuerzo si está rico Déjalos que vengan a orar ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y sabe mi padre le dijo está bien pero no lo haces pasar adentro Ahí en el corredor afuera en el patio lo atiendes Ya entonces tú métete adentro Y la casa no tenía ventana y tenía una sola puerta Y mi padre se metió adentro y se encerró Cuando llegan los hermanos mi madre le dice Y el hermano está, si está ahí prisionero para que no se escape Abrió la puerta y le dijo ahí está su hermano Predíquenlo otra vez ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y mi padre ya no tenía escapatoria Y ahí otra vez le predicaron Pero sabe estaba tan rebelde Que por poco al pastor le cogía los puños Al ver eso mi madre empezó a llorar Llegaba a una fiesta Y en la fiesta mi padre iba a jugar Iba a la fiesta a divertirse Mi madre le hace el fiambre Le hace su cu y le dice ¿Tú quieres irte a la fiesta? Ve a la fiesta Pero ella propuso en su corazón Mientras mi padre estaba en los tres días de fiesta Ella iba a estar en tres días de ayuno Que la ama a mí y yo te responderé Cuando dicen amén Si Dios no cambia Tú también no te desanimes Pacientemente esperé en Jehová Y Él me libró de todos mis temores Así es que no cambies la camiseta Dile al que está a tu costado No cambies la camiseta Espere en Jehová No te corras Porque Dios es fiel Cuando dicen gloria a Dios Cuando dicen gloria a Dios Apláudele a Cristo Esperemos en Jehová Porque Él es fiel Amén Y sabe mi padre se fue con lo cu y el fiambre Mi madre le hizo un buen fiambre Se fue Y mientras mi padre se iba Inmediatamente mi madre dobló la rodilla Y le dijo Señor Mi esposo Hoy tú lo demuestras Quien es el verdadero amigo Sus amigos Con la gente de allá afuera O eres tú el verdadero amigo Cuanto dicen gloria a Dios Y sabes mi madre ya no soportaba Tantas las humillaciones de mi padre Las discusiones Los problemas Los atropellos En una oportunidad mi padre Estaba a punto de matar a mi madre Estaba pisado ahí en el cuello de mi madre Y con el arma que no disparaba Y sabes si no era mi abuelo Mi madre hubiera muerto Al ver eso Mi madre reclamaba Y pedía Señor Ausíame Y Dios nos cambia Para ayudar Para salvar Para restaurar Ese día Mientras mi padre Llegaba a la fiesta En el primer momento En las primeras horas De la fiesta Él está ahí cambiándose Con la pelota Para meterse Al fútbol Para meterse al campo Y sabe Ahí nada más Fuera del campo Están con sus compañeros Y le agarra a uno De sus compañeros Y le mete Un tremendo pelotazo En la cara Que le deja Un tremendo ojo hinchado Se meten A jugar el partido Y pierden Y de ese producto Que pierden Se ponen a tomar A los minutos Ah es tu culpa Y sus mismos amigos A mi padre Le meten Una tremenda paliza Una tremenda maja Le meten Coge el caballo De regreso a casa Su mismo caballo Le tumba Ahí en la carretera Le vuela un diente Y llega todo Un monstruo a casa Mi madre está terminando Su primer día de ayuno Y cuando lo ve A mi padre Y dice Pero que raro Este Que pasó Viene a llevar Más plata Que tiene Él llega En una fiesta Después que termina La fiesta Porque viene Tan temprano Y sabes Mi padre llega Baja de su caballo No dice nada Y mi madre lo ve Que está hinchado Todo el rostro Se despierta El otro al día A mediodía Se despierta sano Con el dolor Un diente le faltaba Hasta ahora Mi padre no tiene Un diente Y sabe una cosa Se despierta A mediodía Y le dice Por favor Cúrame Ya no te voy a pegar más Ya no te voy a gritar más Cúrame por favor Hazme mi comida Y por favor Te alistas temprano Amarra los animales Temprano Porque hoy Nos vamos a la iglesia Hoy voy a buscar A ese mejor amigo Porque en esta tierra No hay amigo En esta tierra El hombre miente En esta tierra El hombre traiciona El único que no traiciona Es Jesucristo El único que no traiciona Es el hijo de Dios Y yo le he traicionado Yo le he dado la espalda Y hoy voy a pedirle perdón Quien salva Cristo salva Cuanto dice Gloria a Dios Quien cambia Jesucristo cambia Tú puedes tener Una historia similar A lo mejor con tu esposo A lo mejor con tus hijos Una historia similar Que el hijo no quiere cambiar Que el hijo no quiere estudiar Que el hijo está rebelde Clama a Dios Busca a Dios Él no ha cambiado para salvar Él sigue salvando Él salva Más mil pecador Él salva Al niño Al joven Él salva Salva Al delincuente Lo salva Del pecado Lo salva De sus enfermedades Lo salva De sus problemas Él no solamente Quiere salvarnos De nuestros problemas De nuestras enfermedades Si no está interesado En salvarnos Del infierno Para tener Una vida eterna Allá en los cielos Cuanto dicen gloria a Dios Cuanto dicen gloria a Dios Amén Él sigue salvando Por eso esta noche Más que alabanza Más que agasajo Más que carnero Hay un interés De parte de Dios Contigo Hay un interés De Dios contigo Él quiere salvarte Él quiere restaurarte Él quiere sanar Tus enfermedades Basta ya de sufrir Basta ya de estar Arrepentiendo A los doctores Con esa medicina Hoy activa tu fe En el nombre de Jesús Y dile Dios Tú no has cambiado Tú eres fiel Él no es un yeso Él no es una madera Él es un Dios real Que escuche Y que responde Tu palabra dice Que todo aquel Que dispone su corazón Y extiende a él Su mano Se acordará De su miseria Y de su problema Como las aguas Que pasaron Si la vida Se vuelve oscura Será como la mañana Tendrás confianza Porque hay esperanza Te acostarás Y dormirás seguro Y muchos Suplicarán Tu favor Porque Jehová Estará contigo Para ayudarte Y restaurarte No puedes dormir Por tus problemas No puedes dormir Por tus deudas No puedes dormir Tranquilo Por las aflicciones Por la enfermedad Que llevas en tu cuerpo Pero en esta noche Está Dios Para restaurarte En esta noche Está Dios Para sanarte Porque él No ha cambiado Por sus heridas Nosotros somos salvos Por sus heridas Nosotros somos curados No resistas Al llamado de Jesús Él te dice Levántate en esta noche Y yo vendaré Tus heridas Porque él Su palabra dice Él Sana Sus manos hieren Y sus manos curan Él hace la llaga Y él la venda ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Número dos Él es fiel ¿Sabes por qué? Porque él No ha cambiado Con su pueblo Él no ha cambiado Gloria a Jesús Decíamos No ha cambiado Para salvar Número dos No ha cambiado Para escucharte Dile Dios es fiel Y quiere escucharte Dile al que está De costado Su oído No se ha grabado Para oír Amén Muchas veces Nuestro oído Como a veces Como que nos hacemos Sordito El frío No es cierto Pero Dios dice Yo no sufro De la audición Yo estoy siempre Atento Al clamor De mis hijos Yo estoy atento A las lágrimas De mi pueblo Yo siempre estoy Atento Al clamor De aquel Que viene A buscarme Dice el Señor Él siempre Está atento Para escucharnos Ya decía El hombre Te pone pretextos Pero Dios Siempre te va a escuchar ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Dile al que está A tu costado Dios te va a escuchar En esta noche Dios va a escuchar Tu queja Dice la palabra En el libro De Isaías La historia Gloria al Señor Del Rey Ezequías Vamos al libro De Isaías Gloria a Jesús Gloria al Señor Capítulo 38 Dice la palabra Que Ezequías Enfermó De una enfermedad De muerte Y vino el profeta Isaías Hijo de Amos Y de parte De Jehová Le dijo Ezequías Ordena tu casa Que vas a morir Ordena tu casa Que tres días Y que te pongan En un cajón Dice la palabra Que el Rey Ezequías Escuchar eso No lo decía El chamán No lo decía El seguro Es salud No lo decía El famoso En medicina Lo estaba diciendo El mismo Dios Prepara tu casa Que vas a morir Pero el a escuchar esto Dice la palabra Que volvió Su rostro En la pared Mira lo que dice ahí El verso 3 Y dijo El verso 2 Entonces volvió Ezequías Su rostro A la pared E hizo oración A Jehová Y dijo Oh Jehová Te ruego Que te acuerdes Ahora Que han dado Delante de ti En verdad Y de íntegro Corazón Y que he hecho Lo que ha sido Agradable Delante de tus ojos Lo que me gusta Es esto Y lloró Ezequías Con gran lloro Inmediatamente Cuando él Está llorando Amargamente Con gran lloro Volvió Dice la palabra Volvió El espíritu De Jehová Sobre Isaías Y le dijo Isaías Regresa Y dile al rey Que no le quitaré La vida Dile al rey Que no va a morir Dile al rey Que lo ha escuchado Su petición Dile al rey Que escuché Sus lágrimas Y que lo añado 15 años más A su vida Cuanto dice Gloria a Dios Cuanto dice Gloria a Dios Alabale Porque él Escucha Y él quiere Escuchar Tu alabanza Él quiere Escuchar Tu clamor Por eso Yo me sorprendo Muchas veces Cuando llego A los eventos Y encuentro Iglesias mudas Y como La iglesia muda Que no glorifica Que no aplaude Me toca Predicar En muchas iglesias Que son así Nos llevan Hay ciertas Organizaciones Que ellos Están ahí En el mensaje Cruzado De brazos Calladitos No le gusta Aquí en Convallo Me gusta predicar Porque gritan Glorifican Aplauden Y es que han perdido Su esencia Todavía un poquito Pero yo voy A otros lugares Y están ahí Calladitos Una iglesia Muda Pero Dios Quiere escuchar Oiga Pero la iglesia No abre la boca Y dice Hijo Tú tienes que saber Que yo no me canso De escucharte Por eso Él dice Que en todo lugar Y en todo tiempo Levantemos manos santas Y oremos a Él Amén ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Apláudele a Cristo Aunque te digan Eres loco Eres aleluya No importa Alávale al Señor ¿Cuánto dicen amén? Había un hermanito Que le dijeron Muchas bullaces Cállate Pero él quería Seguir glorificando El nombre del Señor De tal manera Que le dijeron Si tú sigues glorificando Te ponemos disciplina Hasta el milenio Y sabes Este hermano Se fue y escribió Un letrero Y cada vez Que quería glorificar Levantaba su letrero Y decía El letrero Gloria a Dios Pero nunca dejó De adorar a Cristo ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? El mundo La gente podrá Decirte No No glorifique No aplaude La enfermedad Te dice No te duele Pero tú glorifica Cristo A él le dolió Los clavos A él le dolió La corona de espina A él le dolió Los lastigazos Pero ahí estaba A nosotros Muchas veces Decimos Alala Y sacar La mano Del bolsillo No importa Mis amados hermanos Por lo que nosotros Hacemos Para el Señor Es poquito Él hizo un sacrificio Inmenso Por amor a ti Y a mí Y así es que nosotros Tenemos que dar Siempre lo mejor No importa El calor El frío El tiempo La circunstancia Vamos a decirle Señor Te amamos Vamos a gritarle Señor Aquí estoy Vamos a clamarle A Dios Escucha Señor Mi alabanza Escucha Señor Mi clamor Escucha Señor Mi adoración Y Dios Se va a condoler Dios va a escuchar Tu clamor Dios va a escuchar Tu aplauso Dios va a escuchar Tu voz Y Él va a venir En tu socorro Y en tu ayuda Pero no te quedes Paralizado Cuanto dicen Gloria a Dios Y el al que está Al costado No te quedes Paralizado No te quedes Mudo Amén Dale un fuerte Aplauso al Señor Le decía A un hermanito ¿Qué pasaría Si tú tienes Un hijito Mudo Tristeza Verdad Para los padres Ay mi hijito Con señas Y tristeza Para los papás Imagínate Cómo se sentirá El Señor Con una iglesia Muda Por eso En esta noche El Señor Ha venido Y te dices Yo quiero Escucharte Dile al que está Del costado Dios quiere Escucharte Esta noche Dile Dios quiere Escucharte Amén Tenemos muchas Peticiones Amén Siempre hay Peticiones Siempre hay Algo que pedirle A Dios Y el no ha Cambiado Para escucharnos ¿Cuánto dicen Amén? Él quiere Escucharte ¿Cuánto dicen Amén? Hoy en día Con tanta facilidad Sacan el celular Quiero escuchar La voz De mi hijito El hijito Oiga Pero Dios Quiere escuchar Tu voz No por celular Sino Él quiere Escuchar Tu oración Él quiere Escuchar Tu alabanza Él quiere Escuchar Que tú Le das Lo mejor Pero vamos A decirle Señor Aquí estoy Hay algunos Mis amados Hermanos Para adorar A Dios Para leer La Biblia Leen la Biblia Entre dientes Pero cuando Están en casa Federico Gritan Amarra el becerro Oiga Todo pulmón Pero para leer La Biblia Oiga Entre dientes Dejo a alguien Como los cuyes Ahí Mis amados Hermanos Sonríe Que Cristo Te ama Dios nos ha Dado libertad Para adorarle ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Dios nos ha Dado libertad Para glorificar Su santo nombre Y déjame Decirte algo Cuando la iglesia Glorifique El nombre De Jesús Cuando la iglesia Menciona El nombre De Cristo Cuando la iglesia Dice Gloria a Dios Los cielos Se abren Los demonios Tiemblan El hechicero Queda confundido Gloria a Jesús Aquellos Que están Tramando Haciendo Haciendo Alianzas Para destruir A la familia Al matrimonio A la iglesia Cuando tú Glorificas A Dios Aquellas personas Quedan Confundidas Y turbadas La palabra De Dios Dice Que el Enloquece Al brujo Al agorero Y el Entorpece A los sabios Pero cuando Hay una iglesia Que glorifique Y menciona Su nombre Por eso Sabes una cosa Los hechiceros Muchas veces Trabajan Atando a la iglesia Para que la iglesia No glorifique A Dios Para que la iglesia No alabe A Dios Para que la iglesia No aplaude A Dios Pero nosotros Somos libres Para adorar El nombre De Cristo Amén Somos libres Para glorificar Su nombre Y que Dios Los ángeles Se unan A nuestro Cuanto Los ángeles Se unan A nuestra Fiesta Porque Él nos ama Él nos salvó Él nos rescató Él vive Y Él viene Por nosotros Él viene Por ti Él viene Por nosotros Pastores Y no nos Cansemos De alabar El nombre De Cristo Santo dicen Amén Dile al que Está acostado Dios te está Escuchando No seas Como el Cuidile Glorifica Dios Amén Apláudele A Cristo Amén Ahí se ríen Se despiertan Que alegría Cuando están Atentos Porque hay Una iglesia Que vive Amén Esto Grábese Siempre Que vayas A un culto Dios Está ahí Para escucharte Imagínate Tú llamas Marca por el celular Llama Aló Aló No responde Y el Señor Y el Señor Dice Hijo Iglesia Quiero Escucharte La iglesia Roncando Roncando Ajá Por eso Nosotros Tenemos que Adorar Al Señor Cuanto Dicen Amén Así Así como Nos gozamos En la alabanza Nos gozamos En el mensaje Nos gozamos En el culto Porque Dios Nos está Escuchando Y el no se Cansa De escucharnos Cuando dicen Amén Por eso Amigo Y hermano No sé cuál Es tu petición Que tú tienes Tu problema En esta noche Solamente tú Abre tu boca Y dile Señor Ayúdame Y el te ayuda El ciego Bartimeo Gritaba Hijo De David Ten misericordia De mí Los discípulos Corrieron Y le dijeron Cállate Hombre Estás Que molestas Al maestro Cállate Pero dice El ciego Gritaba Todo pulmón Y aún más fuerte Hijo De David Cállate Mucha bulla Me rompes El tímpano Por ahí Alguien Pero dice La palabra Que él gritaba Toda pulmón Aún más fuerte Y Jesús Dijo Que quiere El que está Gritando Que quiere Que quieres Que te haga Que quieres Que está Gritando Inmediatamente Jesús se volvió Y le dijo Que quieres Que te haga Y el ciego Le dijo Que recobre La vista Por eso Si tú le llamas Jesús Ayúdame Padre Auxíame Socorreme Mira mi enfermedad Mira mi condición Mira mi problema Y estás ahí Gritándole Estás Clamándole A Dios El Señor Te dice Hijo Juan Jorge María Magdalena Juana Que quieres Que te haga Sáname Sáname Ayúdame Señor Y el Señor Te socorre Cuánto dicen Amén Cuánto dicen Gloria a Dios Pero hay que Clamar Hay que acudir A Él Amén Aún por tus Animalitos Clama Pide a Dios Y Él te va A responder Solamente dobla Tus rodillas Y dile Señor Auxíame Hace unos días Atrás Llegó un hombre De Lima Desahuciado Con cáncer Terminal Lo enviaron A Cajamarca A morir A su casa Le dijeron Ve a tu casa Tu gasto Tu plata Tu economía Es en vano El cáncer Está en la etapa Terminal Y para ti No hay solución Los doctores Habían cortado Su cuerpo Con esperanza De extraer El tumor Pero el tumor Se dieron cuenta Que estaba Por todo su cuerpo Lo cosieron Como dice Como un saco De papa Poco a poco Y le enviaron A su casa A morir Cuando llegaron Oxígeno Y unos hermanos Unos amigos Me dicen Hermano Hay un familiar Que está grave Ya va a morir Y antes que muera Queremos que se entregue A Cristo Nos vamos Y todos los hijos Ahí llorando Y le digo Saben una cosa Llorando No se arregla nada Pero hay un Dios Que puede Escuchar nuestras lágrimas La virgen Es una piedra La cruz de Guadalupe Algo muerto Dioses muertos No escuchan Pero tenemos Un Dios vivo Tenemos un Dios vivo ¿Cuánto dicen amén? Y ese Dios Si escucha Se tiraron Al piso Lloraron La familia Señor Sánalo Dale vida Que hable Al menos Para despedirnos Como debe de ser Decían uno Señor Dale vida Todavía está joven Decían otros Y por ahí Alguien dijo Señor Yo no quiero Perder a mi Padre Sánalo Al siguiente día Lo quitaron El oxígeno Y está hablando ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Porque Dios Escucha Él no se ha Cansado De escucharnos Amén El hombre Mucha vez Otra vez Con el mismo Problema El hombre Pero Dios Dice El que viene A mí Yo no lo echo Fuera Número tres Dios es fiel Y con esto Termino Dios es fiel Pero sabes Para qué Así como es Tan amoroso Para salvarnos Tan bueno Para escucharnos Dios es fiel Con su poder Para destruir El pecado Y para destruir Al pecador Amén Hoy es el tiempo De salvación Llegará el día Que buscarán A la iglesia Buscarán A los pastores Y no lo hallarán Porque Dios Es fiel Y un día Destruirá Al pecador Destruirá Este mundo Destruirá El infierno Viene la gran Tribulación Y después De la gran Tribulación Castigos terribles Que pasará La humanidad El castigo Eterno Donde grandes Y pequeños Que no aceptaron A Jesús Se burlaron Y le dieron La espalda Serán lanzados Al lago de fuego Porque vuestros Pecados Hacen división Entre mí Y vosotros Dice Jehová Por eso Su palabra Dice Horrenda Cosa Es caer En manos De un Dios Vivo Hay algunos Que dicen No todavía Mañana El otro Año Quiero cantar Mis carnavales Todavía Quiero irme A la fiesta Quiero celebrar Mis cumpleaños Todavía Quiero hacer Esto Lo otro Había un hombre Dice la Biblia Que juntó Unos almacenes Y juntó Grandes Graneros Pero no se contentó Con eso Hizo otra edificación Almacenó Granero Almacenó Alimentos Y no se contentó Con eso Levantó Más Y ganado Y posesiones Y tierras Y negocios Y no contento Con eso Seguía Haciendo Planes Y el Señor Le dijo Hombre necio Te preocupas En tener Más granero Más plata Más cosas Hombre necio No sabes Que en esta noche Vienen a pedir Tu alma Tú y yo Tenemos planes Es bueno Hacer planes Pero sabes Nuestros planes Que estén En las manos De Cristo Porque mañana No sabemos Lo que va a pasar Porque Él Es fiel Salvando Escuchando Pero también Castigando Amén Dile al que Está de costado Dios va a castigar Al pecador Dile Amén Hay que decirle La verdad Al pecador Que no se arrepiente Dios un día Lo va a castigar Amén Así como Nos ama Y dice Venid a mí Los que estáis Cansados Trabajados Hoy es la oportunidad Pero si no te arrepientes Mañana será tarde Hoy es el tiempo Que aceptes El consejo Mañana puede ser Demasiado tarde Estaba en Ecuador Cuento este testimonio Y sabes ahí La hija de un pastor Rebelde El pastor le decía Hijita Vamos a la iglesia Hijita Vamos ahí Esta muchacha Decía No De repente De repente Esa tarde El pastor Su esposa Sus demás hijos Iban a la iglesia La muchacha También se alista Y le dice Hijita Vamos a la iglesia Váyanse ustedes Le dice Yo no necesito De Dios Si ustedes Necesitan de Dios Váyase a la iglesia Yo no necesito Se alistan Ellos se van A la iglesia Y su mamita Le dice Hijita Vente abrazo Y que Dios Te acompañe Mamita No, no, no Si tú quieres Compañía Le dice Por si acaso Mamita Yo tengo Una buena Compañía Viene mi enamorado Es mi mejor Compañía Mi enamorado Él viene en su moto A recogerme Él me va a cuidar Hijita Cuidado Hay asaltantes Extorsionadores No Tengo quien me cuide Mi enamorado Me cuida Sabes A unas cuadras Nada más Que se van En la moto Lineal Se impacta El que le cuida Su enamorado Queda en estado Vegetal Ella rota La canilla Donde está El que te cuide El que te protege Estaba en estado Vegetal Cuando llegamos Aquella muchacha No podía caminar Le hablamos De Jesús Se reconsiguió Y dijo Verdaderamente He estado Equivocada Necesito Jesús Que me cuide Se entregó A Cristo Estamos conversando Con el pastor Después de la campaña Y fue una conversación Ahí conversando Tomando café Y era tres De la mañana Y a las tres De la mañana Ella que estaba Descansando En su habitación Vuelve a salir Con su hermana Ahí Que lo traía Apenas podía Gloria a Jesús Lo ponía Podían sostener Y me dice Pastor Son las tres De la mañana Como no quieren Descansar Pastor Quiero que ore Por mí A las tres De la mañana Oramos por ella Y el Señor Soldó los huesos Cuanto dicen Gloria a Dios El Señor Le puso Canillas nuevas Y empezó A correr Como si no hubiese Pasado nada Dios castiga Al desobediente Pero mientras Hay oportunidad Si tú vienes A Él Él es amplio En perdonar Pueden ser Tus pecados Más oscuros Más terribles Pero Él te levanta Y te restaura Póngase de pie En esta noche Tenemos un Dios fiel Aquí hay personas Que tienen problemas En casa Con los hijos En el matrimonio Aquí hay personas Que están delicadas De salud Tomando medicina Hay otras personas Que han ido Incluso A verse Con el curioso La suerte A leerse las manos Las cartas Y están aquí Pero te das cuenta Que sigue tu situación En la misma De la misma manera Y de la misma forma En esta noche Yo te invito Quiero orar por ti Sal de ahí Yo quiero orar por ti Pero ven rapidito Me quedan unos pocos minutos Ven en el nombre de Jesús Hijo, hija Tú que quieres Que Dios te escuche Ven Tú que estás pasando problemas Aún de repente Ya eres convertido Voy a llamar a todos Que el Señor Quiere que los escuche Les ayude En sus problemas En sus necesidades En su economía En sus finanzas Venga corriendo Yo no sé por qué lo piensan Cuento tres Uno Rapidito Uno ¿Habrá alguien aquí? Dos Venga corriendo Delicado de salud Con problemas Cristo te ama